Estamos monitoreando de cerca el huracán Ian y preparando a nuestros equipos. Observamos el clima las 24 horas del día, todos los días del año, y hemos estado siguiendo de cerca esta tormenta durante los últimos días. Se espera que el huracán Ian traiga fuertes lluvias y fuertes vientos a partes de Georgia, lo que podría provocar la caída de árboles y cortes de energía eléctrica. Estamos listos para restaurarle la energía de manera segura y lo más rápido posible si esto ocurre. Gracias por ver el video.